Bajó lentamente las escaleras y ahí se acordó de la lejanía de los hijos, de la ausencia de los nietos y de su marido que ya hacía 10 años no estaba más con ellos. Abrió la puerta de calle y el sol la encandiló. Cuando pasó el impacto de la luz, vio que a su costado estaba un globo azul. Miró hacia un lado, miró hacia otro, miró hacia arriba en los balcones, en la calle no había nadie. Usted puede creer que un globo azul solo. Pero Luisa hizo bastante todo loco. ¡Ey! ¿De quién es este globo? Un globo no puede estar solo. Nadie, nadie en la calle. ¡Ay! Dijo Luisa, yo me voy a la verdad, Luisa. Se fue y el globo la siguió. Cuando estaba por llegar a la esquina, vio que del otro lado de la calle estaba parado un señor canoso. De pantalón marrón, camisa blanca y chaleco azul. Elia se detuvo. El señor canoso cruzó transversalmente la calle. Se paró frente a Elia y le dijo, ¿Este globo es suyo? Y Elia le dijo, ¿No? Ah, entonces se me dio a mis nietos. Agarró el globo y se fue. Y Luisa quedó. Se dio vuelta. Se olvidó de la verdadería. Se fue a su casa y dijo, Ay, pero qué raro. Cuando entró...